Tengo del otro lado para irme a uno de los nuestros, para pegar la vuelta al mundo, aunque no se puede volar, viajamos imaginariamente hacia algún lugar, de la mano de Damián Cáceres en tan solo unos minutos. Quiero a Damián Cáceres aquí para contarme lo que tiene que ver. ¿Estás por ahí, Dami? A ver, compañero, ¿cómo andas? ¿Qué dices? ¿Todo bien? Bien, bien, perfecto. Acá cuartelado. ¿Cómo la vas llevando? Pero bien, escuchándolos un ratito, mientras veo algún pasaje de El Último Baile. Ah, lo de Jordan en Netflix, toda esa historia de Chicago. Maravilloso, pero bueno. ¿Cómo es? Ahí me la recomendó Lance, me la recomendó el señor Molini, que por ahí tiraron que cumplió 50 años. 60, 60 creo que fue. Ah, 60, dijo Cáceres. Yo pensé que no había equivocado. 60. Y quiero preguntarle, ¿cómo es la vida del runner en cuarentena? ¿Está contenido? Sí, tranqui. Correr pasó a cuarto plano, no es importante, amigo. La verdad que parece una, perdón, lo voy a decir, una pelo sube eso de correr en los departamentos, en la gasta, ya lo dije el lunes pasado, no, el anterior, y hace ese ejercicio y puede hacer un poco de pesas, como veo cada tanto que hace usted, o solamente sube las fotos para separar las historias de comidas. No, no, yo hago día por medio, estoy haciendo, tengo un set en casa y hago pesas en casa, sí, porque no puedo jugar al fútbol. Entonces, el problema no es no jugar al fútbol, sino cuando vuelva a jugar al fútbol, quiero estar, no te digo, en buena forma, porque eso va a ser imposible, pero es una cosa más o menos decente. Mantenimiento. No, es que el plan mío, Dami, es que los otros se caigan. Esto es como un equipo que espera, que divide por menos, y quiere que los otros equipos se caigan, o sea, yo siento que muchos de mis compañeros de fútbol no van a hacer nada, y se van a caer un poco, y con que yo siga en el mismo nivel, así, penoso, ya me acerqué. Pienso lo mismo, sueño con lo mismo respecto a los corredores, que bueno, nunca habría posibilidad de ganar una carrera, ¿no? Lejísimos de esto, por más que alguna vez curré en alguna carrera de montaña, que quede segundo, viste, y ahora en el grano también, pero bueno, haciendo curros, viste, por equipo, por paguejo, una cosa así, pero individualmente no, y aspiro a los que son de nivel, por lo menos en los primeros dos meses, mirármelo de atrás, viste, mirar los conciertos de... Que se caigan, que se caigan un poquito, que se caigan un poquito. Que se caigan un 15 días, 20 días de gloria, y después, bueno, obviamente, volver a la realidad, coincido, sí, sí, sí. Y hablando de forma física, y de cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento en casa, este equipo está muy mal físicamente, en general, es una cosa habitual, y nos enorgullecemos de ello, pero usted nos trajo la historia de alguien que no solo está bien físicamente, sino que además nos están compartiendo un montón de cosas por redes, y que además está del otro lado del planeta, y me quiero meter en eso, en uno de los nuestros. Así es. Sí, ahí, ¿qué llamo? Lucas. Ah, ahí se me escucha, no se me escuchaba. Bueno, igual sucede tarde. ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? Perdón, perdón. Pero no se me escuchaba el micrófono. Pero no es que estaba munteado y soy un idiota, ¿eh? No se me escuchaba. Y quería decir que entonces uno tenga un acolchado verde, y lo cuelgue de una pared de su departamento, y haga un croma, y de fondo ponga una carrera, ¿vale correr en la casa? Quiero verlo, por favor. Díganme que sí. Puede ser, ¿eh? Díganme que va a ser. Puede ser. Era eso, pero era viejo. En el momento hubiese entrado. En el momento hubiese entrado. De manera, como vos bien lo dijiste, de manera imaginaria, nos vamos a ir más precisamente Extremadura, que es una región occidental española que limita con Portugal, por un lado, y está compuesta por las provincias de Cáceres, de gran apellido, obviamente, y Barajos. Dentro de esa región aparece Azuada, y ahí nos vamos a ir a charlar con un argentino que está hace dos años afincado, está viviendo en España, jugando en la tercera división, se formó en Banfield, desde los siete a los veintiún años, después pasó por Riodavia Lincoln y Cañuelas, y ahora está jugando en un club deportivo Azuada, que fue fundado en 1972. Él también está cuartelado, él es jugador de fútbol, es estudiante, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que está haciendo a través de su cuenta de Instagram, en redes sociales, en época de coronavirus, mientras estudia la licenciatura de gestión ambiental, hace vivos, hace directos, y va creciendo en cantidad de seguidores. Estamos hablando de Marquito Dimeno, Marqui Dimeno, con doble N en su red social Instagram, y él nos está escuchando desde España, se va. Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo están ahí? ¿Cómo está eso? Bien, acá lloviendo, la verdad hace diez días que España está triste, está sin sol. Claro, acá el fin de semana, uno de los temas del fin de semana fue, qué bueno que todavía el sol nos banca en cuarentena, porque el momento, hasta ahora la cuarentena en Buenos Aires fue, te diría, de treinta días, veintiocho de sol y uno nublado y uno de lluvia, con lo cual, ahí el de Preneta lo agarra para el lado, cuando venga la lluvia me muero, el otro dice, no, todavía la remamos, ahí está de lluvia la cosa, está, viene, viene difícil. Sí, tuvimos, por lo que veo, tuvimos suerte, acá hace, yo creo que dos semanas que habrá salido dos días el sol, así que, por lo que sí, ahora tiene que aumentar la temperatura, a medida que pasa el tiempo, se acerca el verano, por lo menos allá el frío, al revés. Sí, 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 vamos perdiéndolo de acá. Marco, y vos estás jugando allá, quedaste, no sé si decir que quedaste varado, quedaste en una situación de pausa de tu actividad, en un país que está complicado y que viene de estar complicado, que esperemos que de a poco pueda ir saliendo, como parece que los números de a poquito empiezan a indicar, y quedaste ahí regulando. Sí, tal cual, tal cual, recién ahora salió una información de que parece que se suspende la temporada, no en primera división, pero sí en el segundo para abajo, y bueno, nada, lo único que hice fue anotarme en una lista, porque yo tenía planeado volver a Argentina, estaban mis planes, volver, y pasar junio, julio allá, y en agosto, eventualmente, venido de vuelta para España, ya, porque tenía que dar algunos finales de la carrera, pero bueno, ahora cambió todo, y por lo que veo, me voy a tener que quedar acá en España, porque hay muchos argentinos varados, creo que más de 10.000, y en mi situación, con el nivel de riesgo que tengo bajo por la edad y por la actividad, yo creo que voy a ser de los últimos en volver, así que ya me estoy preparando más bien para quedarme que para volver a Argentina. ¿Vos estás jugando actualmente, o estabas jugando en la tercera división? Sí, así es, sí, sí, en la tercera división. Bien, y cómo está la cosa, porque claro, los rumores acá en Argentina de que va a pasar el ascenso, que se van a fusionar categorías, en otros países, ya por ejemplo en México hay un conflicto serio con las categorías del ascenso, o las categorías que van después de la primera, y cuyos dueños de los equipos están haciendo acuerdos, y muchas veces le prohíben a los jugadores hablar del tema, viene brava la mano, ¿cómo está el tema del ascenso ahí en España, cómo está el tema de jugadores que, más allá de la fantasía, cobran como laburantes, me imagino, contame un poco esa situación. Sí, sí, con respecto a los salarios, yo creo que depende más bien del club, acá yo por lo menos, por suerte, pude cobrar hasta ahora todo el mes de marzo, también porque yo creo que entendía mi situación, que no estaba en mi país, no sé el caso de mis compañeros que se cobraban la totalidad del salario, y después, con respecto al torneo, yo creo que van a ascender, no va a haber descensos, van a ascender, y también, no, perdón, no van a ascender, va a seguir así, algunos querían hacer una especie de reducido, acá se llama playoff, pero hay como en Argentina un reducido de los primeros cuatro, y de ahí ver quién asciende, lo que pasa es que si estás quinto a dos puntos también es injusto, porque se supone que quedaban muchos partidos pendientes, así que, nada, están ahí con el tiro y aflojo, porque hay equipos quinto, sexto, que tienen mucho poder dentro de la categoría, y obviamente insisten en hacer reducidos del primero al octavo, o intentan darle una vuelta siempre en su conveniencia, obviamente. Yo, por ejemplo, también vi el caso el otro día de Escocia, de un amigo jugando ahí, la segunda, que votaron los equipos, y cada uno votaba si quería jugar o no, y de ahí decidieron. Así que depende del país. Pero bueno, Portugal, el caso de Portugal, que suspendió todo de la primera para abajo, el caso de Inglaterra también suspendió todo desde la segunda división para abajo. Depende del país. Acá todavía no se sabe. Bien, bien, bien. Es la situación. Y por eso también queríamos saber cómo está la cosa. Claro. Y además, Marco, lo que decía yo antes, no todos los jugadores, digo, más allá de que te vas a jugar a España, de que obviamente saca la pandemia, saca la situación esta del coronavirus, uno cree que económicamente, o ve que económicamente en su momento estaba mejor, etcétera, etcétera. El jugador de ascenso ahí de la tercera y para abajo es un laburante, no es que, viste, uno piensa en Barcelona-Real Madrid. Tanto vos como tus compañeros, imagino, son laburantes, son tipos a los que, no es que le sobran contratos millonarios. No, 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 tal cual. Tal cual viven al día, incluso, no es mi caso, pero la mayoría trabaja. Yo creo que también depende del club, depende de muchos factores, pero por lo menos en mi equipo hay varios que además trabajan, tienen sus cosas, y otros que no, que viven solamente el fútbol, y lo necesitan muchísimo, porque es su fuente de ingreso. Así que, bueno, yo por lo menos voy a mantenerme este mes, mes y medio, y después veremos cómo sigue esto. Bien, bien. Y mientras tanto, mientras este aislamiento te tiene guardado, arrancaste a transmitir rutinas de entrenamiento, a compartir cosas por tus redes sociales, en particular por tu Instagram. Nosotros decíamos que este equipo, viste, Marco, tiene un... el equipo de enganche acá de la radio, Club 147, tiene un estado físico deplorable, y por ahí que yo quería usarte como además, para que me cuentes la historia, como para que me des tres, cuatro tips a ver qué podemos hacer. Sí, sí, la verdad que me puse a pensar, y yo estaba entrenando en casa, un día dije, bueno, si lo comparto... Empezó con un grupo de mis amigos, que éramos diez, ahí de un grupo WhatsApp, y les dije, bueno, mañana hacemos un video todos juntos, y después dije, bueno, lo voy a compartir en directo, y el que se quiera se suma, y hoy en día hay cuarenta personas ahí, siempre entrenando, y bueno, no somos muchos, pero la verdad que la gente repite y nos divertimos. A mí también me viene bien, porque la verdad es que no tengo tantas ganas de entrenar, al no tener competencia, ningún objetivo el fin de semana, es una motivación también, el hecho de saber que tengo a alguien enfrente por lo menos, y que le sirve también, porque muchos que tal vez ni estaban acostumbrados a entrenar, ahora en cuarentena están entrenando más de lo que de antes de la cuarentena. Así que nada, el consejo que intenten mantenerse, yo no creo que tampoco sirva tanto los entrenamientos de casa, pero es más que nada, para mantenerse y para descargar un poco de energía. Hace mejor a la cabeza que sí que al cuerpo. Exactamente, exactamente, ir por ahí, a ver si hace mejor para la cabeza que para el cuerpo. Estamos hablando con Marco, con Marco Vimeno, que está en Extremadura, España, jugador de la tercera división, la está bancando, intenta ver cuándo se puede volver. Marco, nada, hermano, te vamos a mandar mucha fuerza acá, nos encantó conocer tu historia, y nada, a seguirla, que esto, viste, viene para largo, y parece que de alguna manera se ve un rayito de sol, sobre todo ahí, que la situación está más brava, y a ver si pronto te tenemos por acá. Dale, dale, buenísimo, y métanse si quieren entrenar algún día, el miércoles vamos a entrenar de nuevo. Chivéame, chivéame las redes, chivéame las redes, chivéame las redes, chivéame todo. Ahí puse, bueno, Marqui Vimeno, es Marqui, M-A-R-Q-U-I-D-M-N, ahí el que quiera meterse, el miércoles a la 1 de Argentina, a las 6 de la tarde de España, vamos a entrenar. Bien, chivéame. Marco, abrazo grande, hermano. Bueno, un...